Ya, aquí estamos para entregar los resultados de la prueba 1.8 de la semana. Dentro de las primeras dos preguntas tenían relación justamente con las nuevas definiciones o el tercer consenso internacional de definiciones de sepsis que fue recientemente publicado. Dentro de estas, la idea era hacerle preguntas de este tema para que lo leyeran y para que empezaran a familiarizarse con él. Y después de eso, esperamos que vamos a hacer clases al respecto, vamos a hacer charlas dentro de las próximas semanas. Y les recomiendo fuertemente que escuchen el capítulo de 9 que sacamos de este mes, dentro del cual discutimos en profundidad con Nico, Sergio y Michelle acerca de la utilidad de estos criterios para nosotros. La primera preguntaba acerca de qué dice el nuevo criterio respecto a lo que es la sepsis. Dentro de cuál es el nuevo criterio, en los nuevos criterios eliminan en la diferencia de sepsis y sepsis severa. Ellos consideran la sepsis antigua que nosotros clasificamos como tal, como una infección con una respuesta normal a esta. La sepsis severa la correlacionan con su criterio de sepsis y después de eso viene el shock séptico. Esta requiere una sospecha de infección igual que la anterior, pero en vez de cualquier criterio de SIRS, más criterios de falla orgánica y todo, ellos meten el SOFA aquí. Dentro de cualquier, tienen que tener alguna sospecha de sepsis más un SOFA mayor o igual a dos. Dentro de todo, las preguntas y las cosas estaban por todos lados. Aquí, por lo menos tres personas ni siquiera se dieron la molestia de leer los criterios nuevos que salieron, ya que pusieron infección más dos o más criterios de SIRS, que esa es la definición antigua. Después de eso, algunos se confundieron bastante, ya que la respuesta correcta era la de acá, SOFA mayor a uno, que eso es equivalente a mayor o igual a dos. Dentro de la escala de SOFA, la mayoría puso SOFA mayor a dos, ya que, ojo, es mayor o igual a dos. Y el QUIC SOFA es también mayor o igual a dos, por lo tanto, mayor a tres está incorrecta. Después de eso, la siguiente pregunta iba respecto al shock séptico. Aquí la mayoría parece que sí lo leyó y lo entendió, ya que el 72% puso la respuesta correcta. Para el shock séptico debemos tener la definición de sepsis anterior, más un láctico mayor a dos milimoles por litro, que es equivalente a 18 miligramos por decilitro, más una PAM que requiera drogas vasoactivas para mantener una PAM más de 65. Por lo tanto, aquí es una de las cosas que nos produce bastante disconformidad a nosotros. Dentro de un paciente que tiene lactatos de 50, si no está con drogas vasoactivas, no se clasifica como shock. Y un paciente que está con drogas vasoactivas para mantener PAM más de 65, pero no está con lactatos altos, tampoco se clasifica como shock séptico, según este consenso. Dentro de también hay varias cosas aquí que nosotros criticamos. Es un criterio que nos parece, o unas definiciones que nos parecen muy poco sensibles. Puede que sean un poco más específicas para fines de investigación, pero la verdad es que no nos parece de buenas a primeras o de entradas recomendables para su uso en urgencia, menos para el screening de la sepsis, que es para nosotros la parte más fundamental de nuestro trabajo. Y la verdad es que se notó acá el reflejo de que no estuvieron involucrados clínicos dedicados a la emergencia, a la urgencia, los quienes están dedicados en el día a día a reconocer la sepsis, a identificarla y después tratarla. Y sobre todo hacer el tratamiento inicial. De ahí es donde vienen la mayoría de nuestras críticas. Después de eso, las complicaciones más frecuentes respecto a la sepsis de analgésia en urgencia, la gran mayoría las tuvieron bien. Todos estaban más o menos orientados, ya que las respuestas estuvieron divididas entre la hipoxia transitoria y el requerimiento de manejo de vía aérea. La verdad es que lejos la más frecuente es la hipoxia transitoria. Si ponemos de forma súper amplia el requerimiento de manejo de vía aérea, desde poner un poco de oxígeno, acomodar la mandíbula, acomodar la cabeza, podría ser la segunda. Pero la verdad es que la hipoxia, uno hace eso una vez que tiene hipoxia. La hipoxia es por lejos, alcanzan alrededor de 4% de los procedimientos de sepsis de analgésia. Ahora son hipoxias transitorias, sin secuelas, sin consecuencias, etc. Requerimientos de manejo avanzado de vía aérea, como intubación orotraqueal, son extremadamente infrecuentes y son bastante menores al 1% de los procedimientos de sepsis de analgésia que realizamos en urgencia. Eso, o sea, dentro de las complicaciones son todas raras, son poco frecuentes, las manejamos todas y la mayoría son complicaciones muy, muy, son complicaciones transitorias, sencillas, que la verdad es que incluso es dudoso si llaman la complicación. La siguiente pregunta iba por la parte ecocardiográfica. Dentro de las ventanas cardíacas, ¿qué es lo que buscamos? Muchos con nosotros como médicos de urgencia, como les hemos dicho, buscamos generalidades, complementamos, usamos el ecocardiograma como parte de nuestro examen físico. Y dentro de lo que buscamos de las preguntas o de las procesos, fracción de eyección no buscamos. Nosotros buscamos contractilidad global. ¿Está mala la contractilidad global o está buena la contractilidad global? O intermedio, pero no buscamos una fracción de eyección exacta. Contractilidad miocárdica general o contractilidad global es lo que buscamos. Y justamente la segunda alternativa no decía eso, decía contractilidad miocárdica segmentaria. Y no es lo que vamos a buscar nosotros dirigidamente. Nosotros buscamos contractilidad global nuevamente. Refugio albular, afortunadamente nadie contestó eso, tampoco es lo que buscamos. Y tampoco es lo objetivo de nuestra formación como médico de urgencia. Y después de eso justamente viene la correcta, que es la relación entre los ventrículos. Nosotros siempre buscamos dentro de, junto con ver la contractilidad global, junto con ver cómo está la salida de la aorta, junto con buscar derrame pericárdico, buscamos la relación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Lo cual nos entrega información importante como para la sospecha de TEP o para no sospechar TEP con compromiso hemodinámico, entre otras. Luego de venir a nuestro caso de viadería de la semana, en este caso planteamos un paciente joven de 30 años, de 70 kilos, sano, sin antecedentes previos, que ingresaba porque había presentado 3 episodios convulsivos en la última hora. O sea, de entrada ya, 3 episodios convulsivos en una hora, debemos considerar que estamos frente a un estatus epiléptico. Más aún, entra el reanimador por lo mismo, ya sabiendo que está en estatus, se pide inmediatamente que entra el reanimador y frente a nosotros empezó nuevamente con una convulsión tónico-clónica. Justamente hacemos nuestra evolución inicial, acuérdense que las convulsiones no son solo por epilepsia, nuestro diagnóstico diferencial, enfrentamiento con un médico de urgencias amplio, hemoglucotés inmediato, que estaba bueno, monitor cardíaco inmediato, que nos descartaba una arritmia significativa que esté produciendo esta convulsión por hipopercusión cerebral. Le administramos 7 miligramos de lorazepam endovenoso y no tiene respuesta dentro de los próximos 5 minutos. El paciente sigue con una convulsión tónico-clónica. Por lo tanto, en esto, dentro del enfrentamiento que le hemos planteado más de una vez, es justamente, tengo un paciente en estatus convulsivo, convulsionando más encima el frente mío, y debo evaluar muchas otras cosas en este paciente. La epilepsia es una, pero este paciente puede estar con una masa intracerebral, una hemorragia intracerebral, puede estar justamente con una infección del sistema nervioso central, puede estar con alguna alteración de algún tóxico severo dando vuelta. Tengo muchas otras cosas que actuar, y la verdad es que no puedo quedarme esperando horas y horas, o 20 minutos, 10 minutos, a darle una carga de finitoína y ver qué pasa, y ver si ahí deja de convulsionar, porque si le está friando el cerebro y lo estoy complicando, si tiene cualquiera de mis otras causas de mi diferencial, se está complicando progresivamente y a ese paciente no le va a ir bien. Por lo tanto, inmediatamente, no responde a mi dosis de primera línea, de 7 milígramos o 1 milígramos por kilo de Loracepam, y paso inmediatamente a controlar la situación. Por lo tanto, manejo de vía aérea. Para el manejo de vía aérea, varios comentarios. Dentro de las respuestas estuvieron, yo creo que 50% correctas, y el otro 50% por todos lados. Dentro de gran parte usó como primera opción para manejar la vía aérea, el Mía Solam. Dentro de comentarios para el Mía Solam, estamos haciendo, sí, tenemos que manejar la convulsión, el estatus, pero también estamos haciendo una secuencia rápida de intubación. Por lo tanto, Mía Solam es una droga lenta, que se demora, que claramente no es mi primera línea y no es lo que quiero. Aparte de eso, la mayoría que usó Mía Solam refirió dosis de 0 a 1 milígramos por kilo, hasta máximo 0 a 15 milígramos por kilo. Estamos hablando de dosis de 7 a 10 milígramos de Mía Solam, para una secuencia rápida de intubación, y más encima para un estatus convulsivo. La verdad es que los que pusieron esa, claramente no es la primera opción, y se quedaron cortos en las dosis. Después de eso, varios me pusieron, bueno, el etomidato. El etomidato, unos pocos ahí reconocieron que el etomidato baja el umbral convulsivo. Por lo tanto, definitivamente no es mi primera opción. Si no tengo otras drogas, ok, lo uso, pero claramente es mi opción que queda para la cola. Es mi última recurso, por así decirlo. Después de eso, algunos me pusieron ketamina. Mira, la ketamina no está bien, o sea, no está mal, pero tampoco está 100% correcto. Tiene cosas buenas y cosas malas en este contexto, y debemos saberla, si es que la vamos a usar. Claramente preferiría yo la ketamina sobre el etomidato, y probablemente sobre el mienzolam. Pero tenemos que tener claro, que en el conocimiento clásico, la ketamina tiene el problema de que se creía baja el umbral convulsivo. La verdad es que hay poca evidencia, y poca fundamento para decir eso, pero es algo que da vuelta. Fuera de lo anterior, la ketamina actúa sobre los receptores NMDA, que bien me dijeron algunos, que justamente hay una upregulation de estos, versus un downregulation de los GABA, en el estatus convulsivo. Por lo tanto, es un posible target farmacológico. Sí, pero todo eso que estamos hablando, es algo teórico, y algo que está en estudio. De hecho, en Estados Unidos, hoy en día, han salido algunas publicaciones, para estatus refractarios, que llevan días o semanas en estatus, en poblaciones pediátricas y otras, que han usado la ketamina, y han tenido buenos resultados. Pero en este setting de pacientes, con estatus refractarios de días, no estamos hablando del estatus, que está recién partiendo, identificando, y no sabemos si en este estatus, que está recién partiendo, va a tener esos mismos efectos, ya que claramente, es un estatus en el que no hemos tenido, o sea, ya partió el proceso de downregulation de GABA, y upregulation de NMDA, pero no ha sido tan fuerte el proceso, ni por tanto rato, por lo tanto, no sabemos, si el efecto beneficioso, se presenta en este setting de pacientes. Por otro lado, claramente, dentro de los hipnóticos, el hipnótico que sí genera, justamente, o es tratamiento, para la convulsión, por su efecto GABA, principalmente, es el Propofol, y más encima, es una excelente droga, para el manejo, y para la secuencia rápida de intubación. El único ojo y cuidado, que tenemos que tener, es si el paciente está hemodinámicamente inestable, o choqueado, pero si no está choqueado, o si tengo presiones normales, incluso límite inferior, es mi primera opción, en este paciente, un paciente convulsionando, al frente mío, en estatus, que no me respondió a la benzodiazepina, necesito una droga, que uno, trate el estatus, y aparte de eso, dos, que sea una droga buena, para mi secuencia rápida de intubación, y claramente, para eso, como ya hemos conversado muchas veces, necesito una droga, de farmacocinética confiable, y rápida, paso mis, 140, 200 milígramos, de Propofol, 2 a 3 por kilo, en bolo, directo, con lo cual, en 35 segundos, a 40 segundos, tengo el paciente planchado, y fuera de eso, partí el tratamiento del estatus, y a eso, ojo, muchos no me asociaron paralítico, siempre en nuestra secuencia rápida de intubación, va un hipnótico y un paralítico, por lo tanto, paralítico sí o sí, dentro de, dentro del paralítico, succinicolina o rocuronio, la verdad es que, algunos comentaron que este paciente, puede estar liberando más potasio, si es verdad, ahora lleva muy poco tiempo de convulsión, como para pensar que está con una hipercolemia significativa, o que sea su causa, si tengo alguna otra cosa, si tengo que es un paciente insuficiente renal, por ejemplo, que podría estar urémico, y esa ser su causa convulsiva, y por lo tanto, estoy sospechando que va a estar hipercalémico, o tengo un monitor que veo TPCU, o tengo alguna otra cosa, podría ser mi contraindicación, para usar la succinilcolina, pero nuevamente, como hemos dicho, nuestra primera línea es más rápida, sale más rápido, la succinilcolina es nuestra primera línea, y este paciente no tiene una contraindicación formal, por lo tanto, dosis, ¿qué dosis vamos a usar en este paciente? Propofol, dosis fácil, 150 a 200 miligramos por kilo, si es que está hipertenso, algo me voy a los 200 miligramos, o sea, la ampolla de 200 miligramos, si el paciente está con más límite, me voy con 150, con tres cuartos de ampolla, y succinilcolina, 100 miligramos, ampolla, para adentro, y con eso controlamos la situación, manejamos nuestra vía aérea. Dentro del rocuronio, no está mal, pero tiene algunas desventajas, es un paciente en estatus, por lo tanto, es un paciente que tengo que fijarme muy bien, de continuarle las sedaciones, continuarle el manejo, pues, si está paralizado, ya no va a convulsionar, y fuera de eso, no necesariamente es porque no está en estatus, y aparte de eso, con el rocuronio, que dura tanto, si en algún momento, el neurólogo, quiero una evaluación de neurológica, y quiero sacarle las drogas, justamente con las dosis de 1,2 por kilo, que son las que usamos de rocuronio, vamos a estar más de una hora, con el paciente paralizado, por lo tanto, no lo va a poder evaluar mi neurólogo, si es que lo quiere, tiene esos efectos adversos, ahora, la verdad es que, droga de primera elección, si o si el Propofol, dentro de, como paralítico, yo usaría subsinilcolina, no está mal el rocuronio, pero, para mí me parece, primera línea, la subsinilcolina, fuera de lo anterior, como lo mantenemos, ojo, ya acá empezaron a hablar, de la mantención de este paciente, este paciente, claramente, lo voy a mantener sedado, probablemente, yo lo voy a mantener sedado, con una pica, una bomba de infusión continua, de Propofol, y, no me voy a ir, eso sí, a las dosis bajas, que mencionaron varios, de, un miligramo por kilo, 0,5, 1,5 miligramo por kilo, de Propofol, aquí estamos hablando, dosis de, 35 miligramos, a, 75 miligramos por hora, no, las dosis son mucho más altas, en este caso, y estamos hablando, de dosis de 5 miligramos por kilo, para partir, que se pueden ir, a los 200 miligramos, o sea, estoy hablando, que lo voy a estar, o sea, que se pueden ir, a los 10 miligramos por kilo, hora, estoy hablando, que lo voy a partir, dosis probablemente, iniciales, de 250, a 350 miligramos, hora de Propofol, y que puedo seguir escalonándolo, bajo, electroencefalografía continua, como segunda opción, si no tuviese Propofol, para manejo de vía aérea, como dije antes, probablemente, yo usaría, ketamina, pesa sus pro y contra, y lo dejaría, con una dosis de mantención, con una Vic de Mia Solam, de benzodiazepina, eso, ah, y lo otro, nuevamente, ojo, acuérdense, los datos prácticos, alguien por ahí, me puso, que le pasaría, su droga, su hipnótico X, y 70 miligramos, de subsinilcolina, o sea, corten el huevo, vamos, por ampolla entera, un cuarto de ampolla, tienen que indicarla, por miligramos, pero, indíquenla por dosis, que sean fáciles de preparar, y administrar, con eso, evitamos errores, y con eso, aceleramos la preparación, de los medicamentos, para el control de la situación, la siguiente pregunta, justamente, y en relación a este mismo caso, tenemos este caso, controlamos la vía aérea, pasamos, hicimos nuestra secuencia rápida, de integración, intubamos al paciente, testamos dentro de los 5 a 10 minutos, posterior a nuestro hipnótico, y nuestra subsin, y tenemos que partir, el tratamiento de mantención, entonces, tras el manejo de vía aérea, de forma adecuada, venía la pregunta, ¿con qué tratamiento? anticonvulsivante, drogas y dosis, dejaría al paciente, y la respuesta acá, nuevamente, por todas partes, dentro de, la mayoría, y eso es la parte correcta, mantenemos la BIC de Propofol, partimos, usamos Propofol, continuamos con la BIC de Propofol, como ya les dije, a dosis altas, o sea, estamos hablando de partir, alrededor de los 4 a 5 miligramos, por kilo, hora por lo bajo, o sea, por lo menos, unos 250 miligramos hora, para partir, y eso es, mientras tanto, y si estoy en el San Juan, por ejemplo, que no tengo capacidad, de hacer electroencefalografía, continua, para ir ajustando, mi dosis del Propofol, voy a partir, incluso, con dosis más alta, probablemente, 400 miligramos, por kilo hora, y si la hemodinamia, me lo tolera, incluso un poco más, y después, con una electroencefalografía, al día siguiente, me puedo ir reduciendo, disminuyendo, pero voy a partir, probablemente, con dosis altas, a menos de que tenga, electroencefalografía, continua, pronto, después de lo anterior, ¿por qué? Porque si es que lo tengo planchado, pero sigue con actividad, estatus en el cerebro, graso a favor, que le estoy haciendo a este paciente, se va afriendo su cerebro, y en general, en este caso, estamos en el caso, de un estatus convulsivo, que no me respondió, benzo y acepina, que muchas veces, no tengo como evaluar, si me está respondiendo, de forma 100% efectiva, a mi BIC, y a mi bomba de Propofol, por lo tanto, no está de más, agregarle una segunda droga, anticonvulsivante, a menos de que tenga posibilidad, de hacerle un electroencefalo, inmediato, y con eso ver, que hace, y me está respondiendo, y me quedo ahí, este es el momento, ideal para involucrar al neurólogo, claramente, o sea, ojalá el neurólogo, neurología se haya involucrado, desde antes, y haya visto incluso, al paciente convulsionando, cuando llegó, pero si es que no ha sido así, este es el momento, para involucrarlo, él, debería ser quien elija, la segunda droga, con la que vamos a seguir, pero nuevamente, muchas veces, nos toca trabajar, en lugares que tenemos, neurólogos solo diurnos, y por lo tanto, cuando estamos en nuestro turno noche, y todo, debemos manejarlo, partimos con nuestra benzo de acepina, no respondió, partimos con nuestra BIC de Propofol, o sea, con nuestra secuencia rápida intubación, conectamos al ventilador mecánico, partimos nuestra BIC de Propofol, altas dosis, y deberíamos agregarle, una segunda dosis, o una segunda droga anticonvulsivante, o tercera más bien, solo para asegurarnos, una carga de fenitoína, puede ser, carga de fenitoína, 18 a 20 miligramos por kilo, acuérdense, que no deben pasar, más de 40 miligramos por kilo, minuto ojalá, por lo tanto, dosis en un paciente de 70 kilos, alrededor de 1,5 gramos, que lo tengo que pasar, al menos en 35 a 40 minutos, y fuera de lo anterior, ahora, la verdad es que la fenitoína, pocas evoluciones, o evaluaciones, tiene, y pese a que todos los estudios, en estos son malos, tiene pocos estudios, como droga de segunda línea, la mayoría son como de primera línea, por lo tanto, probablemente, si yo seguí este curso, que usé el oracepam, de primera línea, en vez de fenitoína, más de azepam, que es la otra indicación, cuando no hay oracepam, yo creo que, y lo tengo planchado, con propufol, ojalá, tuviésemos otra, para elegir, como el levetericetam, que es dosis de 1 gramo, de carga, que se puede pasar, por sonda nasogástrica, si no tenemos endovenosa, y queda con dosis de 1 gramo, cada 12, o ácido valproico, que la dosis indicada, en este caso, es de 30 miligramos por kilo, como droga o adyuvante, si tengo neurólogo, como le digo, es la decisión del neurólogo, de mi neurólogo, pero si no, alguno de estos, hasta poder evaluar bien, al paciente, y una de las preguntas, más importantes, ¿por qué actuamos nosotros, de forma tan agresiva, ante el estatus? porque pueden haber, otras causas, otras causas, de patologías, tiempo dependientes, mortales, y que más aún, el estatus convulsivo, en sí, le hace daño, y por lo tanto, ¿con qué estudio continuaría? Ya tenemos nuestro homóbulo test, tenemos nuestro monitor, que no nos mostraba arritmia, pero debemos continuar, claramente, con un electrocardiograma, el cual nos da, mucha más información, de arritmias, tal vez, tener arritmias transitorias, de pacientes u otro, y nos da información, acerca de, otro target farmacológico, de las intoxicaciones, por lo tanto, nos puede dar información, que no evidencia, que estamos ante una intoxicación, por tricíclico, por ejemplo, y eso, claramente, debemos empezar a tratarla, ahora ya, no una hora después, cuando me lleguen mis exámenes, mis gases, y el resto, después, nos da información, acerca de intoxicaciones, por tricíclico, etcétera, prolongaciones del QT, que nos habla de intoxicaciones, indiferenciadas, de otras cosas, y así vamos, fuera de lo anterior, también nos puede hablar, de prolongaciones del QT, a expensas del ST, y no de la onda T, lo cual nos puede hablar, de alteraciones del calcio, y también, todas esas son cosas, que debemos barajar, y poner en la balanza, debemos claramente, este paciente, tomarle nuestros gases, nuestro láctico, y nuestros electrolitos, claramente, eso nos va a dar información, nos va a dar información, o aportar información, acerca del estado metabólico, y toxicológico, pero mucho ojo, con la interpretación, paciente, que ha tenido tres convulsiones, la última hora, este paciente, va a tener una hiperlactatemia severa, y una acidosis metabólica severa, por la convulsión, por lo tanto, tengo que tener ese basal, pero claramente, tengo que revaluar, su evolución, dentro de las próximas horas, ya que, debo saber, que esa hiperlactatemia, es esperable por la convulsión, y no por otro tóxico, necesariamente, tal vez, si alguna, o más que tal vez, y debiese hacer, una evaluación, en profundidad, si lo hace, con los análisis, Stuart y otro, a ver que otros componentes, hay, aparte de la hiperlactatemia, generando esta acidosis, metabólica, y contribuyendo a esto, después de eso, claramente, tenemos que, este paciente, tiene que estudiarse de cerebro, el tacto de cerebro, es fundamental, en este caso, y probablemente, según como sea la situación, la fase sin contraste, es lo más urgente, justamente, para buscar hemorragias, o aracnoidia, u otro tipo de hemorragia, pero también, puede ser recomendable, una fase contrastada, según la historia, pensando en tumores, que hayan, justamente, generado un estatus convulsivo, pensando también, en trombosis del seno venoso profundo, si es que el paciente, estaba en un contexto de cefalea, de algunos días, o, eso por ahí, pensando en ese tipo de cosas, también, si tengo un paciente, inmunodeprimido, u otro, debo pensar en causas infecciosas, el tacto en contraste, me puede ayudar, en un inmunodeprimido, a buscar, o evidenciar abscesos, y por el otro lado, en cualquier paciente, de este tipo, debo buscar dirigidamente, mis causas infecciosas, y estar pensando, en que puede, que requiera, hacerle una punción lumbar, causa, los shocks sépticos severos, podrían ser causas de convulsión, raros, pero podrían ser, por hipoperfusión, y por estado infeccioso en general, pero más, o principalmente, debo pensar en, las meningoencefalitis, que me pueden dar, estos estatus convulsivos, después de eso, la última pregunta, iba, en relación al NNT, Number Need Threat, y justamente, preguntamos, ¿cómo se calcula, y qué entienden ustedes, por el NNT? Fácil, ¿cómo se calcula? La verdad, es que, agarramos el número, de reducción absoluta, de riesgo, y esto, dividimos 100, por ese número, o dividimos 1, si usamos, la reducción absoluta, 100, si es que estamos hablando, de porcentaje, y lo reducir, lo dividimos, por el porcentaje, de reducción absoluta, y si usamos, no porcentaje, sino con números enteros, decimales, dividimos 1, por el número, de reducción absoluta, de riesgo, y eso nos da, el número necesario, a tratar, y qué significa, el número necesario, a tratar, significa, cuántos pacientes, debemos tratar, para poder ver, un efecto, beneficioso, qué quiere decir, ese efecto beneficioso, depende para que sea el estudio, ejemplo, para salvar una vida, yo necesito tratar, si mi NNT es de 100, significa que, cada 100 pacientes, que yo trate con tal medicamento, voy a salvar una vida, si mi NNT es de 1000, significa que necesito tratar, 1000 pacientes, con ese medicamento, para salvar una vida, entonces, ahí empieza uno a balancear, si es un medicamento, extremadamente barato, el NNT de un millón, puede ser significativo, porque tengo un medicamento, que no vale nada, que lo uso, y si no tiene efectos adversos, lo puedo usar, en un millón de personas, y salvar una vida, pero si, imagínense que es un medicamento, que vale 1000 millones de dólares, y el NNT es de 1 millón, o sea, para salvar una vida, debo gastar 1000 millones de veces, 1 millón de veces, la verdad es que, podría no justificarse, y, dentro de, por otro lado, un medicamento, muy muy caro, con muy pocos efectos adversos, podría valer la pena, usarlo, si tiene un NNT bajo, o sea, si tengo que tratar, 3 personas, por ejemplo, para salvar una vida, podría ser muy bueno, ahora, después del NNT, uno lo analiza, en otros contextos también, si el NNT, es de, 45, y con 45, su efecto, es de, la verdad, reducir, el pH gástrico, sin ningún efecto clínico, sobre molestia, sobre efectos adversos, sobre resultados clínicos, la verdad, es que no parece, muy beneficioso, y ojo, que el omeprazole, podría ir en algunas cosas, por ahí, bueno, no voy a meter más en eso, vea los NNT que tienen en la página, dnt.com, acerca del uso de omeprazole y otros, y, ah, y aquí les quería mostrar justamente, para la explicación, esta es la página de internet, que se llama, www.thennt.com, dnt.com, y en esta justamente, salen análisis y revisiones, de distintos fármacos, de lo que nosotros hablamos, acerca de los números necesarios de tratar, y también acerca de los números, del NNH, otro número muy importante, que es el número necesario, para dañar, por lo tanto, son dos números, que nosotros debemos compensar, y poner la balanza de riesgo y beneficio, antes del tratar, ejemplo, un paciente, que tiene, un NNT, para salvar una vida, de tres, o sea, cada tres pacientes, salva una vida, espectacular, pero si ese mismo, tiene un NNH de dos, significa que cada dos pacientes, puede estar matando a alguien, deja de ser espectacular, mi tratamiento, y pasa a ser muy mal, y acá nos muestra, justamente un ejemplo, con estos dos gráficos, que ven aquí, tengo, el primer gráfico, nos muestra, lo que es una reducción, relativa de riesgo, aquí tengo, en la primera barra, el placebo, y en la segunda barra, el medicamento A, que reduce la mortalidad, por ejemplo, dentro de, acá solo pongo, los pacientes, no pongo toda la población, a los que les di al tratamiento, sino, solo los pacientes, que murieron, y dentro de, tengo que, en el lado del placebo, tengo 10 pacientes, que murieron, y en el lado del medicamento, que está al lado de aquí, tengo solo 8 pacientes, que murieron, por lo tanto, la reducción de mortalidad, fue de un 20% en este medicamento, es espectacular, es un 20%, pero ese es un riesgo relativo, porque aquí, no puse todos los pacientes, a los que les di el medicamento, puse solo los pacientes, que se murieron, a los cuales les di el medicamento, y este mismo gráfico, se puede convertir en este otro, cuando yo pongo todos los pacientes, resulta que, en verdad, yo le había dado, este medicamento, a 100 pacientes, en cada grupo, y de esos 100 pacientes, en el grupo placebo, se murieron 10, y en el grupo, con el medicamento, se murieron 8, por lo tanto, en verdad, el medicamento, me ayudó a salvar, a solo 2%, o 2 pacientes, no un 20%, por lo tanto, así es como podemos engañar, o usar los números, de forma engañosa, y por eso, el NNT, es bastante bueno, porque convierte, estos riesgos relativos, o los transforma, en un riesgo absoluto, de forma fácil, y sencilla de entender, bueno, eso es por la prueba semanal, acuérdense, el viernes, les llega la siguiente prueba, y tienen hasta el lunes, a las 12 de la noche, para contestarla, estudien esto, revisen la página, del NNT, y del NNH, son bastante buenos, son bastante interesantes, y eso, nos vemos, chao.